Vienes de Chile, ahora me voy para México, somos un grupo haitiano, pero todos los que quieren ir a Estados Unidos, pero algunos quieren ir a México, porque para entrar a los Estados Unidos no es una cosa fácil. Ser solidario porque todos andamos en el mundo, pasamos, no sé si el día de mañana me toca a mí, a mis hijos, yo lo hago por mis hijos. Gracias por ver el video.